Buenas tardes. El presidente de la ciudad y los consejeros del Gobierno de la ciudad vienen manteniendo reuniones diarias desde la publicación del decreto de alarma para valorar la situación de Ceuta en relación con la crisis provocada por el coronavirus, así como el análisis de todas las normas que el Estado de la Nación va decretando para contener la propagación de la enfermedad. En la reunión de hoy martes se ha dado cuenta de los siguientes aspectos. En cuanto a la situación epidemiológica de Ceuta, solo hay un caso confirmado, como venía anunciándose días atrás. El consejero competente en sanidad comparecerá todos los viernes tras el Consejo de Gobierno para dar cuenta de la evolución del coronavirus en la ciudad de Ceuta y, asimismo, por su parte, INGESA está también informando periódicamente de la situación a los medios de comunicación. En el día de ayer se aprobó una orden ministerial por parte de la autoridad competente delegada del Estado, el Ministerio de Transporte, por la que se cierra el tráfico de pasajeros al puerto de Ceuta. Bien, es verdad que, con unas excepciones en circunstancias determinadas en la propia orden ministerial. El Gobierno de la ciudad considera que se trata de una medida que es necesaria y que es importante para la protección de Ceuta y para contener la expansión del virus. Es importante también recalcar que, aunque el tráfico de pasajeros está completamente restringido a través de esta orden ministerial, el abastecimiento de mercancías y productos de primera necesidad está garantizado a la población. En relación a la situación de vulnerabilidad de la ciudad de Ceuta, el presidente de la ciudad ha recordado que la videoconferencia que mantuvo el pasado domingo con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes autonómicos ya subrayó que Ceuta es una ciudad mucho más vulnerable que otros territorios por su situación geográfica y por los recursos y medios sanitarios existentes más limitados que en otras autonomías. Y que, por tanto, al plan de contingencia existente hay que prever, en sus casos, medidas excepcionales para la ciudad de Ceuta. Hoy se espera la publicación de un decreto de medidas económicas, decreto ley de medidas económicas que aprobará el Consejo de Ministros y, por tanto, será valorado por el Gobierno de la ciudad. La Consejería de Hacienda analizará con detalle esta norma en el mismo momento en que se dicte. Y también tenemos que recordar que ya el Gobierno de la ciudad viene trabajando con antelación con otras medidas de apoyo a las empresas y a los autónomos ante la situación de asfixia económica de Ceuta previa a esta crisis del coronavirus. En relación al presupuesto de la ciudad, también se ha dictado por parte del presidente medidas de contención del gasto. Ha pedido una extrema contención del gasto, salvo aquellos gastos necesarios para las cuestiones relacionadas con el COVID-19, con el problema del coronavirus. En relación a menas e inmigrantes irregulares, se está trabajando por parte del Gobierno con la delegación de Gobierno en Ceuta para que todos los inmigrantes, sean mayores o menores de edad, que no están en el CETI o los diferentes centros de acogida de la ciudad, estén confinados en un emplazamiento para su propia protección y en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, en cumplimiento del Real Decreto de Alarma. En cuanto a transporte público, el servicio de autobuses ha reducido su frecuencia a un 30%, mantiene todas las líneas y la ocupación, podemos decir, comparativa de los días 9 y 16 de marzo, pues ha bajado un 87%. Esto, evidentemente, es un ejemplo de que la población está atendiendo al requerimiento de permanecer en su domicilio, lo cual entendemos que es digno de destacar. En cuanto a los empleados públicos de la ciudad, antes ya del decreto de alarma, se habían mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores para implementar una serie de medidas preventivas respecto al coronavirus. Cada consejería ha establecido, en coordinación con recursos humanos, los servicios que deben cubrirse presencialmente, potenciando el trabajo desde casa, siempre que sea posible, y estableciéndose turnos para reducir al máximo la presencia de trabajadores públicos en sus puestos. Estas medidas son aplicables a todos los servicios de la Administración, sociedades y organismos públicos, salvo aquellos servicios que funcionan las 24 horas. Y, por último, recordar el mensaje a la ciudadanía, que es importante recalcar que la mejor manera de protegernos a todos de este virus es quedándonos en casa. Muchas gracias y buenas tardes.